Y la policía metropolitana previene a los ciudadanos para que tengan cuidado el momento de retirar la prima navideña y de hacer compras por esta época. Este atento a las siguientes recomendaciones. Así de fácil es robarle a un distraído en la fila para el banco o saliendo del cajero. No se deje quitar la prima navideña y atienda las advertencias de la policía sobre las modalidades de hurto más frecuentes. Tenemos muchos amigos de lo ajeno, mucho delincuente que está pendiente de cualquier movimiento que haga el usuario del banco para después ser abordado y poderle hurtar el dinero. Otra modalidad muy frecuente, lo que tiene que ver con el cambiazo, es cuando el delincuente precisamente cambia tarjetas falsas y obtiene la del ciudadano. Según la policía, por esta época es común encontrar falsos funcionarios dentro de los bancos que se ofrecerán a ayudarle. Así mismo, las transacciones electrónicas se convierten en un riesgo. Se crean muchas páginas muy similares a las páginas oficiales de las instituciones, de los bancos. Cambian en una letra y ya con eso podemos estar dando información muy valiosa. Otra de las recomendaciones es evitar entablar conversaciones en la fila del cajero o dentro del banco, pues los amigos de lo ajeno pueden estar atentos a sus movimientos financieros. A cuatro ojos, porque en este tiempo es muy horrible todo. La gente se aprovecha mucho. Pues muy bien, muy bien acompañada por toda la policía y ojalá que todo el mes y todo el año siga igual. De igual manera, la policía recomienda cambiar la clave con frecuencia, sacar únicamente la cantidad que se espera gastar en el día y llevar sus pertenencias siempre a la vista. ¡Gracias!